Estamos en Imagen Noticias con Francisco Osea, gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en Imagen Televisión. Los saluda Cristal Mendivil con mucho gusto, Paco Osea está de vacaciones, merecidas por supuesto, y todos mis compañeros, todo el equipo, aquí estamos listos para llevarles toda la información. Y vámonos precisamente a las noticias. Déjeme le platico que ayer los abogados del diputado Sinfuero, Saúl Huerta, confirmaron que se entregaría este jueves y que cree así fue durante la madrugada de este jueves. Pasada la una de la mañana sucedió esto, Saúl Huerta se entregó a los policías de investigación y lo hizo ahí en calles de la colonia Roma, fue trasladado con un médico legista y después lo llevaron al reclusorio Oriente donde va a enfrentar su proceso por los delitos de violación equiparada y abuso sexual equiparado agravado. Hay que recordar que el legislador dio una entrevista, habló al respecto, prometió que se entregaría. Esto fue lo que comentó. Sé que me vinculerán al proceso, sé que iré a una prisión preventiva oficiosa, pero es la única manera institucional de enfrentar este tema. Al final saldré adelante por una sencilla razón, soy inocente. Pues así lo cumplió entonces esta madrugada.